Me contó Mirta, lo del campo de Aguirre, ¿te enteraste? Che, ¿te enteraste lo del campo de Aguirre? ¿Te enteraste lo del campo de Aguirre? Se enteró lo del campo de Aguirre, ¿no? Todavía no se enteraron lo del campo de Aguirre. Aguirre sembró maíces la tijereta, y cuando uno toma una decisión rentable, lo notan todos. Maíces la tijereta. Decisiones rentables.